Hola guapísimos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vimaxum, vean lo que les tengo, colección completa de Barbie Summer Collection para Glam Light, no saben qué bonita colección, hay muchos productos y muchos tesoros que encontramos, ya les diré cuáles, así que si les interesa saber cómo me hice este maquillajito y las conclusiones sobre esta colección, pues quédense, es un video cortito pero muy informativo, pues empezamos. Voy a empezar con este, es el Magic Star, es el Be Face Serum Mist, que es bastante hidratante y vino con la colección de Circo Psicodélico de Jeffree Star, que la verdad es una de mis colecciones favoritas porque es una colección, la paleta está súper súper bonita y bueno, mientras esto absorbe, guapos, vamos a trabajar en los ojitos. Voy a usar este primer Beauty Creations, que es el primer que tengo a la mano porque he estado filmando videos y estuve filmando los videos de Luis Torres y entonces quise usar, pues, un primer de la marca con la que Luis está colaborando. Voy a usar este corrector en esta parte de acá, este es el corrector de NYX, que la verdad es que es como súper aclamado. Ustedes saben que yo normalmente no uso corrector guapos del mundial porque yo tengo bolsita, no tanto la parte oscura, sino que es bolsita, entonces siento que cuando le pones algo más claro, pues como que por cuestión visual se le da más atención a esa parte. Sin embargo, esta vez quiero como también darle un poquito de más luz y vean qué tal quedó, digo, le vamos a poner foundation y todo, ya se va a ver bien. La paleta de Barbie, que yo creo que ya pasó un poquito como que el hype, ¿no? De la película y todo, pero aún así les quiero dejar este videíto porque al final ustedes saben que vamos a rankear todas mis paletas, diferentes paletas, por marca que sin marca. Entonces sí quiero como que ir dejando los videos para que ustedes también en cámara vean por qué mi opinión de qué paleta me gustó más que otra. Y esta paleta, estas brochas de DH Cosmetics que son preciosas. Sí me quiero hacer algo como que muy en rosas. Es Play Day, que es un rosita. Y obviamente me lo pongo un poquito arriba, guapos, porque ustedes saben que cuando uno cierra los ojitos y tienes ojito encapotadito, pues entonces se pierde un poco, ¿verdad? Vean la pigmentación de esta sombra, pero sobre todo me encanta la difuminación de las paletas de Glam Light. Porque a pesar de que este primer ayuda mucho con la pigmentación, pero creo que no tanto con la difuminación, aún así estas se van trabajando muy, muy bonito. Esa es la verdad. Y bueno, guapos, ustedes saben que Glam Light, la dueña es una dominicana, se llama Giselle. Y también uno de los como personas que están como en la directiva, es un latino, y él fue el que sacó la colección de, ¿cómo se llama este muñequito? Chucky, el muñeco diabólico. Y ahora ya están en todas las farmacias CVS, que evidentemente es un gran logro para, pues para cualquier marca, pero sobre todo un latino, ¿no? Que tenga su propia línea en CVS, ¡qué maravilla! Entonces, con este mismo le voy a poner un Stoppable. Y vean cómo se va intensificando el color, ¡qué maravilla! ¡Qué bonitas sombras! La verdad es que tienen una calidad muy bonitas, estas sombras de Glam Light. Y paletas hay muchas, y cosas hay muchas, pero no todas las marcas tienen cosas de calidad. No quiere decir que no te puedas hacer el maquillaje, pero si batallas lo menos posible, yo creo que ahorita eso es lo que se necesita. ¿Por qué? Porque entonces es más rápido, pierdes menos tiempo, te queda mejor, con menos esfuerzo. Es que vean esto. Bueno, pues yo la verdad estoy shook, y me voy a poner Dream en Pink y The Weeknd. Así que estoy usando toda esta parte, esta como L. Es que esto es una fantasía la calidad de esto. Nada más me lo voy a poner en la mitad del ojo, y en la otra mitad me voy a poner el otro Shimmer, que es un poco más clarito, que es el de The Weeknd. No, 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 vean esto, vean esto, qué bonito se ve. Yo no sé si con la luz se ve tan bonito como yo lo estoy viendo en el espejo, ¿verdad? Pero la verdad es que está bien bonito, guapos, del mundial. Y miren, si ya sin mucho rollo, ya lo pudimos hacer. Y yo creo que acá, nada más en la puntita. Ahora sí que en la puntita, guapos, le voy a poner este que se llama How I Roll, que es como entre azulito y moradito. Muy bonito, guapos, del mundial, qué cosas. Y ven, es un look bastante fácil, pero yo creo que es muy fácil aprender a identificar la calidad de una sombra, de una paleta de sombras y guapos. Esta es una calidad espectacular, esta de la paleta de Barbie. Que me gusta así, le quiero dar un poquito de más profundidad. Y lo vamos a hacer, guapos, con este color que se llama Got This. Que es como un color vino, no sé, un color muy bonito. Lo vamos a poner aquí, hacia arriba, muy poquito. Ok, guapos, y me puse un poquito de foundation y lo sellé con este polvito de MAC Studio. Y mi brocha favorita últimamente para polvos. Y ahora sí, como siempre, nos vamos a delinear la parte de abajo de los ojos. Una brocha así, guapos. Esta es, por cierto, de Lluvia's Place, muy bonita. Y yo creo que voy a usar un Stoppable, porque es como un rosa muy bugambilia. Para que todo esto sea en rosita. El delineador, que es el que vamos a estar usando. Y trío de labiales. No trae cosita de la cara, así que de eso voy a estar usando otra cosa. Por cierto, trae este, que es un Body Glam Oil. Que la verdad es que se ve prometedor. Vamos a ver qué tal. Wow. Pues sí, tiene bastante brillito, eh. Y ya que tenemos esta cosita, muy playera. Por eso la estoy usando, para que les pueda yo mostrar cómo se ve el hoyo. Sí se ve bonito, bonito. Tiene muchas como partículas doraditas. Estoy usando este Sky High de Maybelline. Normalmente cuando la colección no trae, digamos, delineadores y tal, cosas para las cejas, me lo hago todo afuera. Para que nos podamos enfocar en la colección. Pero quería que ustedes vieran en cámara, guapos. Porque la verdad es que esta máscara de Sky, Sky High de Maybelline, depende de cuántas capas le pases. La verdad es que es una máscara espectacular. Dura muchísimo, aunque no dice waterproof. Y este, y la verdad que es una máscara linda. Yo no me rizo las pestañas, así que no tengo ese problema de me baja el rizo, no me baja el rizo. Pero yo lo único que les puedo decir es que vean esto. Es una máscara realmente espectacular. Es de las máscaras más bonitas que yo tengo. De farmacia, definitivamente gran máscara. Y bueno, lo que sí me hice fuera de la cámara, guapos, fueron las cejas. Me puse el lapicito de L'Oreal, que aquí lo tengo, para marcar la cejita. Y luego, con este de E.L.F., que la verdad, vean el gel, que impresionante. Y con eso me puse gel encima y ya todo. Sí se me olvidó, y en vez de usar el delineador de Barbie, estoy usando este, que es el de Kiwi D. Beauty. Y es el Tattoo Liner, que es de los mejores que hay en el mercado, guapas. Se desliza de una manera espectacular. Pero pues nos vamos a estar poniendo pestañita postiza. Y entonces, de todas maneras, voy a enseñarles este un poquito. Viene en la caja este, lo compré por separado. Y como ya lo compré, no voy a usar el de la caja. Porque no hace sentido tener dos. Y les voy a decir, porque este ya lo usé. Les digo, lo compré separado. Y me gusta, es lindo. Pero no es así como que tú digas, qué bárbaro. Ahora, la diferencia del de Kat Von D o el de Kiwi D. Beauty, es que ese no llega hasta las partes más donde nacen las pestañitas. Y este sí, porque este es un delineador líquido y el otro es más como un delineador líquido en lápiz. Entonces, no sé si ven aquí estas partecitas. En el de Kiwi D. Beauty me puede hacer como que estas líneas. Y esta, vean para que vean cómo se desliza. También es lindo este delineador de Barbie. Es lindo, me gusta, pero no es nada espectacular. O sea, tampoco nos vamos a mentir. Voy a estar usando este rubor de Moira, que es nuevo. Se llama I Miss You. Vean esto, qué locura. Guau, no, qué locura. Que es como que una cosa irreal de pigmentar. Qué bonito está este rubor de Moira. De verdad, está muy bonito. Vean qué hermoso, no, qué cosa tan espectacular. Vamos a usar estos. Este trío, porque viene como que diferentes productos de labios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve productos de labios. Tiene esta cajita, nueve productitos de labios. Este color. Este es un col, o sea, no es retráctil. Hay que sacarle puntita. A ver este color. Guau, este color tiene como brillito. Se ve súper bonito. No, vean esto. Qué cosa tan espectacular, guapos. Esta colección de Barbie de Glam Light. Les juro que vale toda la pena el mundo. Estoy shook. El gloss es bonito, pero el labial es el que me fascinó. Me encantó. Entonces, vamos a hablar de esta cajita de Glam Light. Es de la colección de Barbie. De hecho, Glam Light hizo sold out con esta colección. Yo me puse muy triste porque había escuchado cosas muy buenas de la paleta. Y un día, de repente, anunciaron que iban a hacer un restock. Porque, obviamente, la compañía tomó esa decisión ejecutiva, dado la fiebre de Barbie, ¿verdad? Entonces, pudieron hacer un restock. Y me dio mucho gusto porque pude comprar la caja de PR de Barbie. Y dice, Dream Summer Collection Barbie. Y, pues, así, obviamente ya la saqué. Pero aquí venía esto para cuerpo que es muy bonito. Solo que el olor es muy raro. Venía acá. Este es el delineador. La paleta de sombras. Y una serie de labiales. Voy a empezar con la paleta. La paleta, guau, guapos. Vean esta maravilla. No, es una cosa, una locura. Ya he probado esta paleta anteriormente. Pero ahorita me enfoqué como más en los rosas. Y es una cosa espectacular. Dreaming a Pink, The Weeknd. Esos brillos son como una cosa como foil. Muy bonita. A mí me gustó mucho. La verdad es que a esta paleta le doy 10 de 10, guapos. Y yo no doy 10. Es tan, tan fácil. El delineador. A ese sí le doy como un 7.5, guapos. Porque lo que pasa es que no dura tanto y se empieza a descarapelar un poquito. Pero el empaque, vean qué bonito está. Y sí se trabaja muy bien. Y la verdad es que sí te dura. No, no sé. A lo mejor 5 o 6 horas te dura muy bien. Entonces, bueno. Los productos de labiales, guapos. La verdad es que son muy bonitos productos. Y lo que quiero resaltar es este labial. Este es el que viene en esta colección. Es el labial rosa. El amarillo también me gustó mucho. Pero este particularmente fue mi favorito. El rosa no trae nombre en este momento. Pero es, pues, el de los colores rositas. Creo que es, la verdad. Yo creo que los labiales les voy a dar 8.5, 9. Son unos labiales muy bonitos. Entonces, en general, creo que la colección vale mucho la pena. El productito sí te deja un glow muy bonito en el cuerpo. Ahora, no huele tan rico. Pero si tú le pones un perfumito. Pues, entonces, se te va a oler muy rico. Así que, creo que es una gran colección. Que vale mucho la pena comprarla. Glamla, yo siento que siempre hace un trabajo espectacular. Y ha mejorado mucho con el tiempo. Yo creo que desde las paletas de Micaela Nogueira. Y a partir de ahí, cuando sacaron la colección. De Frost and Flakes. De Zucaritas. Que nosotros le llamamos Zucaritas. Es una gran colección. Que también va a haber video de eso. Y de ahí, yo creo que descubrieron una fórmula perfecta. Porque la verdad es que. Una cosa 10 de 10. Y lo tengo que decir. Yo adoro a Luis Torres. Y me encanta la marca de Beer Creations. Pero desde mi perspectiva. Creo que Glam Light tiene mucho más calidad. Hay algunas sombras en la paleta de Luis. En la paleta de Rosy. Que son muy bonitas. Espectaculares. Pero en el caso de Glam Light. Siento que hay como una consistencia más amplia. Como que son más consistentes. En cuanto a la calidad. Así que pues. Ahí les dejo yo mi opinión. Guapos. Yo creo que los productos de Glam Light. Son realmente espectaculares. Hola, hola guapos. ¿Cómo están? Muchas gracias por haberse quedado hasta aquí. Cuéntenme si ustedes. Tienen la colección de Glam Light. De Barbie. O que colecciones de Glam Light. Tienen. O si conocen la marca. Que les parece. Cuéntenme que les pareció este maquillaje. Y sin más. Como siempre. Les mando. Muchos besos. Bye.